Música Sin duda el proyecto partió con una apreciación amplia de todo lo que era formar jugadores a nivel regional y poder posicionarnos a nivel nacional. Es muy dos paso a paso, hemos tenido la adaptación propia de lo que son los procesos y ya las categorías cada día tienen un sustento futbolístico y también tienen una forma clara de jugar. La prioridad principal es poder avanzar en la línea de asociación y entregarle al primer equipo de herramientas y jugadores preparados para tanto la competencia como también la sumatoria de minutos que lo exige la NFP. El área nutricional por ejemplo ya ha hecho todas las evaluaciones antropométricas de todos nuestros jugadores de fútbol joven desde la sub 11 hasta la sub 19 y ya está empezando con la segunda. Lo que nos va a permitir eso es saber la tendencia que tiene cada jugador de un mes hacia otro. Entonces en base a cada uno de esos resultados que el nutricionista ha podido tener se van a tomar acciones. La nutrición forma parte del desarrollo que durante creo yo los últimos años San Luis ha tenido ese problema que nuestros jugadores no llegan físicamente bien al primer equipo. Nuestro gran sustento sin duda de nuestra gran vitrina es el primer equipo. Si el primer equipo logra grandes resultados la gente viene y observa cómo se trabaja en el club. Hoy día ya de la mano van las dos líneas. El primer equipo se puede posicionar en primera división, el formativo cada día está más cerca de poder lograr el objetivo. Hoy día San Luis de Quillota es una vitrina, muchos hablan de San Luis de Quillota, comentan cómo se trabaja en el formativo y eso obviamente te ayuda no tan solo a mi trabajo sino que al trabajo de todos los profesores que están en el formativo. Toda la gente que es ligada a la institución crece, toda la gente que es ligada a la institución se valoriza. Yo he estado trabajando con análisis de concentración. Nos hemos dado cuenta de que muchos de nuestros jugadores sufren ese problema y eso se traduce al juego. Hacemos análisis previo a los partidos, post partidos y también algunos entrenamientos. Hacemos videos de nuestros jugadores para poder mostrarlos a los entrenadores, la selección de repente cuando nos piden cosas. Y el área en la cual ustedes también participan que es el área comunicacional donde se ha trabajado enseñándoles vocabulario a los chicos y ayudándoles a enfrentar una entrevista. Creo que eso es fundamental dentro del proceso de formación porque les va a ayudar no solamente a ser mejores futbolistas sino también a desarrollarse en la vida. Se cerró un convenio por intermedio de Sergio y la administración del club con una inmobiliaria en donde se nos permite tener instalaciones de un poco mejor nivel de lo que teníamos y entregarle mejores herramientas a nuestros pequeños chicos. El jugador de fútbol necesita tener a la mano todo lo que lo pueda hacer crecer, no tan solo una cancha. Hay muchas herramientas que el chico también tiene que adquirir. De hecho, por eso nuestra metodología está enfocada en la mejora individual de los jugadores. Nosotros como fútbol joven contamos con ambulancia en todos nuestros partidos. Eso si bien está en el reglamento, lamentablemente los partidos que nos ha tocado asistir no lo hemos visto de parte de los otros clubes y para nosotros la salud y la vida de un niño la verdad es que es lo más importante y no lo vemos como un costoso. Cuando iniciamos el proyecto que queríamos crear la categoría 8, 9, 10 porque es fundamental, porque ganamos tres años de formación de nuestros jugadores y también porque bajamos a una etapa en la cual generalmente los clubes de la zona no están captando. Estamos captando antes que los demás clubes y ahí es donde Mario está trabajando muy fuerte. Si queremos los mejores, tenemos que captar antes que los demás. Y esa es parte de la estrategia que ha tomado la institución. El mensaje no es preparar al chico para que juegue en San Luis, es prepararlo para que juegue a fútbol. Dónde va a llegar, dónde va a jugar, ya es una decisión que él la va a adquirir a medida de su entrenamiento. Si él trabaja, él entrena y él se prepara de la mejor manera, sin duda que San Luis va a ser un trampolín para que el día de mañana llegue a la Grandes Ligas. Cada día tratamos de entregarle las mejores condiciones, de entregar un mejor set, unas mejores instalaciones y eso el proyecto lo ha ido avanzando. Y eso te va a ayudar a que tu institución, a que tu club pueda posicionarse dentro de poco tiempo en donde deberíamos estar y donde nosotros todos queremos que estés. ¡Gracias!